No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti Ya todo parece distinto Si tú no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más añade tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy